No hay razón para que alguien cierre el grifo de la vida. O quizás sí. Se cortan flores para decorar casas. ¿Dónde está el límite si es que debe haberlo? Muy pocos pueden responder la pregunta. Encontrar la clave. Hallar el quip. El detenido dice que los motores controlan la presión. Y que últimamente tenían muchos problemas con el sistema eléctrico. Contraba por agua caliente y esto era peor que Siberia. El detenido asegura que vino a revisarlo porque podría provocarse una explosión. Ya. Hay gente muy loca. Pero bueno, lo cierto es que solo tenemos huellas aquí. ¿Dónde? En esas herramientas, en las llaves de paso de los tanques y en las arquetas de la luz. ¿De dónde han salido estos cables? La instalación eléctrica está destrozada. Los ha usado para hacer empates en los circuitos de las bombas de agua. Bueno, y también desde esa arqueta hacia un baño. ¿Qué baño? Es este. El baño privado del muerto. El baño privado del muerto. El baño privado del muerto. Me acabo de encontrar con la señora Petra y está muy disgustada con usted porque dice que cambió la cegadura. Está preocupada y no me extraña. ¿Qué quiere? En la comisaría hay rumores de que le van a sustituir en cualquier momento. ¿Será porque sus informes empiezan a ser eficaces? No se engañe, inspector. Yo no he dicho nada. Parece que no soy su única enemiga por allí. No me sorpone. No tiene edad. Tenemos los resultados de la autopsia. No se lo va a creer, pero a Samuel Casanova le quedaban pocas semanas de vida. Vaya. Parece que Dios también quería quitárselo del medio. Caso resuelto, ¿no? A fin de cuentas, si va a morir, ¿a quién le importa cómo? He visto lugares mejores para proteger las pruebas de un crimen. Imagino que habrá notificado el cambio. ¿Qué tenemos? Según la temperatura y el humor vitrio, la muerte se produjo en torno a las seis. Las botas de sangre de la mano son del mismo grupo que las del suelo y los restos de pólvora también coinciden. Qué gran trabajo. Las autopsias son una auténtica pérdida de tiempo. Pues esto le va a sorprender. La forense está convencida de que el cadáver sujetaba un bolso o un objeto pesado de tela y que alguien se lo quitó antes de que nosotros llegásemos. ¿Quizás se lo entregó a ese alguien antes de morir? No, no es posible. Estas marcas se generan en un brazo sin riego sanguíneo. Da la sensación que el asesino nos facilita pistas intencionadamente o que no es tan meticuloso como pensamos. ¿Y qué hay de la muelle? Una vecina vio salir a un hombre apresuradamente de la casa de baños a la hora del crimen. Estamos allí para la vista. Tiene que ordenar un poco su casa y encontrar su arma cuanto antes. A usted ya veo que no, pero a mí me gusta el desorden. Nadie le pide que sea perfecto, solo que cumpla con su deber. Y si no lo hace, no dudaré en comunicarlo. Claro. Y que en su informe conste que trabajo borracho, que cambio las pruebas de sitio, que extorsiono a los testigos y que no uso la arma reglamentaria. En el fondo todo esto le divierte, ¿verdad? Las normas y el fracaso casi siempre van unidos de la mano. Con todo el respeto no creo que sea usted el más indicado para dar lecciones sobre el triunfo. Cualquiera puede acabar con yo, o peor. Incluso usted. Y no creo que sea buena idea tener las pruebas en su casa. Deberíamos ir a buscarlas ahora mismo. Tranquilícese, Ríos. En mi casa hasta a Dios le da miedo entrar. No sé dónde he podido dejar las llaves. Son los años. Aquí. Pues esta va perfecta. Esta copia para usted. Y nosotros no vamos a quedar con una copia. Si usted también no tendría que preocuparse. Ah, es una idea magnífica. Muchísimas gracias. La lógica siempre ha sido una de mis asignaturas favoritas. Si llueve, la tierra está mojada. Es así que llueve, por lo tanto. Es así que llueve, por lo tanto. La tierra está mojada. La tierra está muy mojada. Y ustedes dos están empapados. Construcción a la justicia. Blanqueo de capitales. Les puedo acusar de diez o doce delitos. Pueden pasar una buena temporada en la cárcel. Su teatro no me asusta, inspector. Si quiere que le tomen en serio, nunca se pongan albornoz en una casa de baños. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que engañaba a Samuel? Sí. Engañaba a mi futuro marido. ¿Y qué? Ahora estará contento porque me puede llamar ramera. No le quería, es cierto. Pero vivía muy bien a su pueblo. Nunca se me ocurriría matar a mi gallina de los huevos de oro. ¿Y este? ¿De verdad lo cree capaz de apretar a un gatillo? ¿Cómo se puede amontonar tanta basura en una semana? Le entregaba dos de los grandes a la semana para ingresar en el banco. ¿De dónde salían? Las cuentas las llevaba él. ¿Pero usted era el cobrador? Su madre, mi madrastra, había retirado de la cuenta todo el dinero que mi padre le había dejado. Así, cuando ella murió, yo no tuve modo de reclamar nada. Samuel tenía ese dinero. No sé dónde, pero lo tenía. Un buen motivo para matarlo. Él me contrató en los baños. Me mantenía, aunque la taquilla no daba ni para mi sueldo. ¿Qué caritativo? Me iba a hacer socio. Íbamos a reformar para recuperar la clientela. De algún modo me estaba devolviendo mi parte de la herencia. ¿Y usted se beneficiaba a su mujer? No era su mujer. Y no, no me siento orgulloso de eso. Pero ahora quiero. Está bien. Márchense. No son sospechosos. ¿Entonces ya tienen al asesino? Creemos que Samuel estaba metido en un asunto turbio. Su muerte pudo haber sido un ajuste de cuentas. A partir de ahora son testigos protegidos. Una patrulla les escoltará día y noche. Pero necesitamos su ayuda. Puede que también estén en peligro. Yo tengo algo que decirles. El día de su muerte había quedado con alguien. No se lo dije antes porque tenía miedo. ¡Inspector! ¡Qué demonios! Disculpe, inspector. Es que... lo tenemos. Hemos detenido al sospechoso hace media hora. Es un drogadicto. Samuel era muy generoso. Siempre ayudaba a ese tipo de gente. Y así se lo pagan. Reparte mensajería urgente. Su nombre es Maxi. Dijiste que habías traído un paquete. ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Me lo llevé! ¡No lo sé! No es más que un borracho amargado que se aprovecha de su placa para hacer lo que le place. No se preocupe tanto por mis príncipes azules, inspector. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Las pruebas, señora Petra. Lo que nos intriga es por qué alguien se tomaría tantas molestias para involucrarle en esta muerte. No tengo ni la menor idea.